Y digan lo que digan, pase lo que pase Hablan de mi lo que hablan de mi Ustedes saben que yo los quiero de gratis Que Dios los bendiga a todos Y los que no, no Esos me tienen sin cuidado Todo lo que tengo yo me lo he sudado Con Dios agarrao, sobreviviendo con el chique al lado Gracias al que me ha ayudado Aquel que nunca su puño ha bajado y han apoyado Al que le gusta el rap real trancao Si, yo le decía rap trancao Pero como le voy a decir trancao Si esta pegado y respetado, taimao Dándonos cao como paqueado Y apartando de la vía los pelados que están equivocados Yo soy la cantante, o mejor dicho la rapera Que genera cojonera en esta era cualquiera Prisionera de lo bueno, de lo justo Y de la espera que se esmera Por traer la libertad a mi bandera espera Y no hable si no me conoce Evita el roce, venga pa' que goce Que a usted le gusta yo loce, loce Es hora de que ya salga del closet Y de demostrar que a vos se le gusta como está la de José Escribo después de las doce Y cuando tengo que dormir no dejo que mi cerebro repose Destroce con la escritura 24 horas Y no lo escribo, lo pienso y voy rimando sin demora Ustedes cantan con falda, yo canto con pantalones Dijo Héctor con razones, de sobra pa' los bojones No acto para copiones, ni para oportunistas Criticones, doble cara, Mari Perdonen, no quiero perder los escrúpulos Al saber que quieren esto, por dinero, drogas y vehículos Pero sé que el diablo era un ángel El juda fue un discípulo y sé que puedo esperar cualquier cosa de estos ridículos Me enfoco, me determino y luego practico Dejo atrás todo lo malo y al público le dedico Mis pensamientos llenos de realismo y mis canciones Mis emociones, mis letras, mis mejores pregones Yo soy el cantante Esos me vienen sin cuidado Y apartando de la vida los pelados que están equivocados Yo soy la cantante, cuidado Y apartando de la vida los pelados que están equivocados Y apartando de la vida los pelados que están equivocados Y apartando de la vida los pelados que están equivocados Y apartando de la vida los pelados que están equivocados Y apartando de la vida los pelados que están equivocados Y apartando de la vida los pelados que están equivocados Y apartando de la vida los pelados que están equivocados